Cada anotación Cada golazo Es una manera particular de festejar Algunos lo hicieron con el baile de moda Otros celebraron de forma desmedida Pero en la mayoría de los casos Hubo un motivo, hubo una dedicatoria ¡Fernando Uribe el Rizadaldense! Pelota que va dentro de la portería en el minuto Todas estas celebraciones y festejos Hacen parte de la fiesta de la Liga Postoan Tengo el gol 1001 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.